Ferias y fiestas en Landasuri, Santander, capital cacautera de Colombia. 5 al 9 de enero, eventos culturales y deportivos, exposición agropecuaria y concurso de la vaca lechera. Cabalgata con los mejores ejemplares de la región. Reinado, artistas, Martínez Díaz, Lupe y Polo, Los Pamperos, Yamaru, Díncol Arroyo y de Bogotá. Vivas la orquesta femenina de moda con su más reciente éxito, el mejor de todos. Invitan, Alcaldía, Consejo Municipal y Junta de Ferias, siempre social. Los esperamos. Gracias.